Al evento que se realizará el fin de semana, donde hará su presentación el cantautor vallenato Silvestre Dangón, se mantendrá la seguridad en toda la ciudad. Hay unas restricciones y unos controles especiales que se van a hacer en cercanías al lugar, controles de tránsito y controles de movilidad. La recomendación es como tal, no va a haber ningún tipo de restricción por parte de la alcaldía, con algún decreto que impida la movilidad en el municipio, porque este evento no tiene que hacer traumatismo al resto de la comunidad, pero sí van a haber puestos de embriaguez fortificados, igualmente más control por parte de la policía en este sector. Hay que recordar que para este fin de semana se tienen unos eventos, aparte de este concierto, la policía, la cual está al 100% disponible, con el apoyo de la Infantería de Marina y del Ejército, a prestar el apoyo y a cubrir estos eventos. A la capital llegaron más de 150 hombres que entrarán a reforzar la seguridad durante ese fin de semana. Asimismo, se brindarán las garantías para que la comunidad asista a otros eventos que se realizan en la capital. El dispositivo para el concierto tiene un total de 150 hombres, solo para ese dispositivo. Tenemos un apoyo que llegó el día de hoy de Bogotá, de 150 hombres, los cuales van a fortalecer la seguridad del departamento y pues llegan en el momento preciso para apoyarnos igualmente a las fiestas del fin de semana. El dispositivo de 150 hombres está distribuido tanto dentro como por fuera. En cada una de las localidades va a haber un servicio especial de policía, los cuales van a reaccionar en caso de que se presente alguna riña. De igual manera no va a permitir el paso de una localidad a otra localidad. Entonces las personas que compran su balcón van a estar completamente tranquilas de que van a estar en ese sitio y no va a haber ningún tipo de filtración o que quieran pasarse de un lado a otro. Eso ya está previsto con la logística de la empresa y la seguridad de la policía. Ya se está confirmada la presentación de May Bahía debido a que no se logró la contratación con el primer artista, lo que debió cambiarse la primera publicidad para que no fuera engañosa. Así estarán distribuidas las localidades. La boletería hasta el día de hoy, 28 de agosto, tiene un descuento. Está platino en 50 mil pesos, general en 25 mil. El día de mañana ya empezamos a correr con el precio de taquilla, que tiene un valor de 60 mil pesos en platino y 30 mil pesos en general. Boletas todavía hay, tenemos una capacidad de 4 mil personas en el escenario. Entonces todavía hay boletas para las personas que quieran venir de otros municipios y nos quieran acompañar en este concierto. Se dio a conocer por parte de la organización que no se tiene reporte de boletería falsa, por lo que se podría responder solo por la boletería que se compra en los puntos autorizados.